Música Música Yajacharaca y caramuzas Yato de paucara y paucar con pequinaras En los años ochenta Y la tarea de maestro Y el llanto y el canchichu Máyajajajaj La play Juan Ayascha Música Y presentar Soy cabalito Primero Tabalito Y en el Provincia Ay tancaita Pine FRE breathing Mágarico En el Nekwaunivers Música 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 Bahatsai Hay 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 Es cachacho, la bandera, que tomei con las pay Y a cachalei, maripo con el pay Saludando, Severo Díaz Sato Logaribay Ay Uchco Ay Nacio González Pedro Ramos Andrés Puchillo A cachalei, posejo chamatas Lloren chalei, patino chamatas Es caíquen, sato natachayo Tau a cachalei, posejo chamatas Lloren chalei, patino chamatas Es caíquen, sato natachayo Pau a pich, sato natachayo Ay, 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 ay Añame a caramosca de cuasón Ay Don Gerardo Tau a chalei, patino chamatas 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 Gracias.